Qué tal amigos pescadores, bueno, salida de pesca a la lisa, una de las especies más difíciles que tenemos en la Argentina esta vez nuestros amigos Fernando Smith junto a compañeros de pesca dieron con excelentes lisas de gran tamaño una especie que se está haciendo desear en esta temporada, más chiquita está muy baja por el momento bueno, el canal 9 no rindió tanto como el año pasado y sin embargo ellos la encontraron en el río Salado poseen una embarcación propia y bueno, la bajan y navean muchísimo buscándola aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros cuando la encuentran los cardúmenes, se anclan y bueno, van pescando anclado cuando se les corre el cardumen lo van siguiendo con botador o barremo y de esta manera están andando en el río Salado con estos trofeos espectacular, la verdad que felicitaciones y bueno, emplearon la línea Chiripa que cuenta de 6 anzuelos y un mandale y la carnada que mejor funciona era la lombriz, no le dio tanto resultado ni el corazón vacuno ni el pellete así que la lombriz es la carnada que está rindiendo en este momento, así que felicitaciones a Fernando y a sus amigos por esta pesca gracias por el material y bueno, esperamos que les guste la nota de una de las especies más lindas para pescar el primer pique acá de Germán hasta la mañana a 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 Es difícil, es difícil, hay que trabajar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que trabajarla, hay que trabajarla. ¿Cenojoche? ¿Cenojoche? ¿Eso le falta, flaco? ¿Cenojoche? No se entrega, no se entrega. ¿A ver, Germán? No sé si la podemos agarrar, la mostramos. ¿Bien, Germán? Seguimos pescando. Acá para Gabriel del Pescador. Estamos en el Río Salado. Seguimos pescando. Se puso mal, se puso mal. Seguimos pescando. Seguimos pescando. Seguimos pescando. Puso. Puso. todo es con la misma línea el fondo y un puntero mandal en la punta encarnado con lombrices ¡Vamos, Rue! ¡Vamos, Rue! ¡Vamos, Rue! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene! ¡Vamos, Rue! ¡Muy bien, Rue! ¡Vamos, Rue! ¡Así! Y seguimos pescando 10 de 10 ¡Gracias! 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 Muy bien el equipo sumando bien Claudio, lo seguimos pescando, bueno acá lo tenemos a Claudio con otra lisa, terrible elizón, que línea está usando acá el Germán, es una línea de fondo, con un puntero mandal en la punta, se labra solada y se encarda con lombriz. Bueno seguimos, vamos por otra.